¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a sentir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?